Yo le voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió a mí personalmente, porque a veces cuando somos chicos por ahí, dudamos hasta de la existencia de Dios. A mí cuando me tocó ir a Malvinas, tenía toda mi familia acá en San Rafael y de mi casa, de la casa de mis tíos, de mis abuelos, todos, siempre mandaban encomiendas para el nene que estaba en Malvinas, con chocolate, con ropa, con todo lo que se les ocurra. Por supuesto que eso no llegaba por razones que no vamos a analizar ahora, pero había una monjita en el colegio del Carmen que se llamaba la hermanita Carmen, que en esa época tenía ochenta y pico de años. chiquitita así, se encontró con mi mamá y le dijo, tome, acá tiene un escapulario de la Virgen del Carmen para que le mande a su hijo que está en la guerra. Entonces mi mamá, dentro de una encomienda chiquitita, entre las cosas que me puso, me puso el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Quieren que les diga lo que pasó? Fue la única encomienda que yo recibí de todas las que me enviaron durante todo el conflicto, la que llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen. Y terminada la guerra, el lunes 19 de junio, vinieron del hospital, ya estábamos en Puerto Argentino, vinieron del hospital un oficial inglés y dice, entierren a sus muertos. Y tuve la, éramos cinco o seis que tuvimos, digamos, la triste tarea de enterrar a nuestros muertos. ¿Saben qué? Todos tenían el rosario colgado en sus pechos y ninguna muesca de dolor ni de tristeza en sus rostros, con el rosario colgado y la sonrisa dibujada en sus rostros. Así murieron nuestros héroes de Malvinas, a los cuales nosotros les estamos rindiendo honores. ¿Y qué pasa? Como esta escuela, para mí, de todas las que tuve la suerte de visitar y conocer, fue la que más importancia le dio siempre a esos valores de Dios, patria y hogar, a través de ustedes, chicos. Por eso fue que le ofrecí al padre Arriague si él quería tener algún recuerdo de Malvinas, ya que estaban haciendo el monumento. Y fue ahí que le pude, tenía en mi poder en casa un poco de turba de Malvinas, un pedacito de un paño de carpa, de las carpitas que armábamos allá para poder sobreponernos a ese frío mortal y un pedacito de un cuero que llevaba, donde llevaba guardada el arma. Y para tenerlo en mi casa no tenía sentido, pero recién ahora, después de tantos años, encontré el lugar apropiado para esos recuerdos. Así que, merecido lo tiene padre usted, su escuela, y espero que esto sirva nada más que para que recen por nuestros muertos y también recen por nosotros los que hemos sobrevivido a todo esto. Muchas gracias. Gracias.